Aquí mira, chingamos un cigarrito mientras Aquí mira uno Aquí voy a abrir la palaza de ancianas Aquí está cerca Aquí está cerca Me sacaron ¿Yo lo saqué? Ok, estoy ajusteando Y eso también será difícil para ti No serás bienvenido Por lo que nos hiciste ¿Qué fue? ¿Qué fue? No sé de nuevo Uy, de enojos te ando Ahí está amiguita Quedarme el Quedarme el Luis, el Luis Durán ¿Qué onda? ¿Qué onda mejor? ¿De cerca de si jugando o te veis ya? Terry Venga, cita ¿Cómo estás estúpida? Bien, todo estúpida Ya ha cambiado bastante Ya ha cambiado bastante Ha sido... Bigotón, moñi moñi puñetero Cabrón Puta que son bullying Los tocuanos ahí ¿En dónde están hosteando, güey? ¿En campan? Un reto Un reto En español En español Dice acá Reto Estúpida Sí Dijo la ley jefe Unidad 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 es lo que provoca la cerveza, mega. Puro gaseo. No hay peto. Está conmigo Luis, si quiere le me lo hago yo. Está conmigo. Yo estoy con magia. Ah, estamos dos y dos. Es que Luis nos tapó. Eso es el Diego. No, ¿qué? Está bien chiquita, no la veo. Está bien chiquita, no la veo. Estoy aquí, estoy aquí. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Qué es la Ison Mafia? Sí, y va a aprovechar este segmento. Unta mega. Ah, no. Vamos a aprovechar este segmento para tomarme la cerveza, que va entrando mega. Ah, ok, ok, ok. Déjame así, saludita. No, termina mi cigarrito, perdón. Saludos. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Ugh! Porque el conde, es él. Oye. No, yo. Ah, estoy en el piso, abuela. Tú también, estoy en el piso. Me dice, él quien le abraza. Este cabrón. Y te gustaría ser, conde. Sí, qué bueno, que nos conocimos. Necesitamos hombres aliciosos. ¿Vas a tener el rating? ¿Qué verga es eso? ¿Quién está saltando? ¿Se escuchan los cachetes? Todavía quiero preguntarte algo. ¿Se escuchan las nalgas? ¿Por qué te quedaste callado cuando le... Ah, perdió. Partiendo. Sí, bueno, se me anato, se me anato. El Rick. El Rick. El Rick. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Preventa a los hostiles de destruir la piso. Gaining acceso a nuestros cerebros. Y hacking the data on our laptop. Hostiles at the firewall access point location. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ugh! 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 Mira Flaco entra con la cabezona wey Mira ¿Por qué traes esa cabezona Flacos? No, tú tienes un chino Al miedo No miro 9 Es que creo que chingados tienen una cena Pasalo para acá, pasalo para acá Oye, ¿Para dónde? ¿Dónde? Para acá, para acá, acá al timón Acá, ya voy, ya voy Timón y Pumba Conmigo, conmigo Sí, aquí tengo uno Uy, me está pegando de arriba Terry, Terry Voy, voy, voy Voy, voy, por ti, por ti, por ti Ya se acabó Terry, ya se acabó Uy, lo que mate con esta majota No mames ¿Está libre? Aquí está ¿Ahora sí? Como bebe No No Sí, sí, sí Flaco, salió con la cabezona Voy Yo no sí mate Sí está libre Sí está libre Sí está libre Se habla mucho Sobre la venganza De los hijos de Ragnar Que no estuvieran con si Con la cabezona, no mames Mira, mira, los pinches placos Que no se miran Con la cabezona Terry Atrás de Terry Por esto Eh Me salí con el Con el militar El de boiña Uh Flacos, ¿cómo chinga vino a dar allá uno arriba contigo, güey? ¿Cómo? ¿Cómo vino a dar uno contigo arriba con Terry? No, abajo, abajo, abajo El que pasó El que pasó uno, bueno, lo chingué Ese Después me Me pegó otro de arriba El que mataste estuvo de arriba El que Ahí está Ahí se fue uno, güey Y el chico a Alfred Chuck Bueno, quiero hacer un remember Que es lo que pasó ayer El que pasó ayer El que se fue uno, eh El Terry Otro lado Sí Tirando Debes de caer Motel, hotel, hotel Motel Motel Ya entró Entró uno No, ya entró uno Oh, que la chingada ¿No? Yo no soy Ah Puta amiguita ¿Estaba con play 5 el mega o no? Sí Está jugando con police station A ver, déjame ver Ver más la invitación Los invito Todo Todo con play 5 el Ahora sí, tira la mega Tira la mega, tira la mega Después, después, después Estamos con play 5 Tira la mega Ahora sí, tira, tira la mega Tira, tira, tira Tira, tira, tira Sí Ahí entra uno, güey Pero estamos 7 y 8 Mándalo Mándalo Mándalo, mándalo Mándalo, putita Mándalo, mándalo, mándalo Uy Hijo de leche Bueno, ¿no se terminó? No dije nada Si no salí a casa Si, pasas de pura verga Un poco Sí Así, no así Te pasas ¿Me hiciste lo que hiciste? No, ¿verdad? No Sí, falta uno Segunda oportunidad Entrando a la partida Entrando a la partida Para Para ¿Para quién? Y a ti, Bitsy Uy, ¿quién es mantenido? Bueno, habla El que traiciona una vez siempre será Ah Ah, sí, Zúñico, Zúñico ¿Es mal tenido? Jajajajajajajajaja ¿Qué pasó, dude? Júñico Si me está escuchando, me la pelas Mario, si me está escuchando Me la pelas también Peor todavía Hasta acá Me la chupas Quema, quema Ah no, si me dijeron Mario Bros El brocha Ni me resbala Hay una película Nueva De Mario Bros Exacto Pero por qué Qué cabrones No chicos No Estamos Y estamos ¿Estás bloqueado o qué? Listo Esposo Regresaste con nosotros Gracias a Dios De verdad Gracias a Dios Déjenos Gordos Claro que sí Cómo no Con mucho gusto Para No sé No sé Masoquista Súrico Eso Pero por qué Pero por qué La traen contra Es único Ahora cabrones Qué pasó ¿Qué pasó o qué? ¿Qué les hizo? Entró, entró Entró su único Mira Es época Es época de De ser las paces No, pero es que si Oye Es único El mejor jugador De Farigol ¿Sabías tú o no? ¿De la historia? No 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 sabía Sí Para que sepa Que no era mafia Es un jugador A puta madre Puta No Hay que arrollarse en tel 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 ¿Les dijo eso? No mames Hay que arrollarlo Bueno Bueno ¿Entraste? Yo ya estoy jugando Pero en cuál Ah, ¿De cuándo? Entró uno acá ¿Estás jugando? Recién entrando No, ya jugué Ya estamos jugando aquí En la partida Estamos en un hotel Acá entró Vamos Voy contra Moonlight Contra Sicario No mames No mames No La carrera introduction No No N� está muerto caí con el que era no? si si caí me levantaste a mi pero me caí con el que era te reviste tu solo te reviví ahora no reviviste eso no es revivid se levantó yo levanté mafia pinche mario bros te marca revivida pero no reviviste en definitiva estúpida ay pero me gustó este buen peleando con el jefe pedió harto quien con quien es que no me practica los chismes uuuuuh mafia contra el jefe digamos es un video de lenzon jugando ahí a la D y peleando mami 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 Yo estoy contra el Sleepy, el Sicario, el Moonlight y el Esou ¿Cuál es el Sicario López? No, el Sicario López, no, el HDMI, ¿no? El Sicario es el otro, el mejor, el que se cree mejor Derecha, derecha, derecha No mames No, está todo ahí, Juan No tengo, no tengo, no tengo nada, nada Ya iba revivido, me parece el que estaba frente conmigo El que está ahí frente del carrito, no sé quién era La pura zorra Por todos los pinches lados, por la izquierda, derecha, frente Tengo que haber subido a la izquierda o a la derecha Ya, pero... ¿Con qué era el vato ese? Me cobalme de la alcalde ¡Plac! Mira, no, casi, no, ¡ni te levanté! ¿A quién te estabas tirado frente? ¿Era Terry o Flaco? No, ¿quién era? Terry, ¿no? ¿Alguien estaba tirado al frente del carrito amarillo? No sé, pero si tú estás levantando mande Es que todos tienen su corazoncito ¿Los dicen qué chingados? Exactamente, el señor tiene el derecho de quedarse aquí Oh, I'm sorry Rush ¿Puedes ir a venir? Sí, sí, ya fue lo que le dije Sí, vamos Es lo que le estoy diciendo Que el oficial le dice que tienen que ir allá Allá, allá Ay, pendejo Me tolgo con esa pendejota cabezona Que es su propiedad Vayan allá Vayan allá El señor no tiene interés No quiere No quiere ¿Puedes decirle que está? Que no lo mande Welcome to the building ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quiere quedarse aquí? ¿Está borriendo su hijo? ¿Cómo le acabo? Lo escucho ¿Por eso? ¿Por eso? Izquierda, izquierda Cuidado Luis Te repito Ponlo tú Ponlo tú Pasa algo Como quiera Tengo que ver Pueda la derecha El señor quiere quedarse En lo que es en el local de abajo ¿De dónde te pegaron? No, no, no Claro que no Tiene que ir allá Tiene que ir allá El dueño me dio autorización El dueño me dio autorización Pero es un campeón Allá está Terry solo ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Si no tiene llave Estaba abierto No estaba abierto Aquí no está Está todo grabado Por la seguridad de la chapa No, nadie Pues no la tiene mucho entonces ¿Cómo entró? Estaba abierto ¿Cómo entró? ¿Usted sabe que aquí no está abierto Por la seguridad de la chapa ¿Con Terry? El avión, el avión El avión ya tengo El avión ya tengo ¿Cómo abierto? ¿Me puede decir? ¿Cómo está violada la chapa? ¿Me puede decir? ¿Cómo está violada la chapa? Ay, puta madre ¿Dónde? Aquí están campeándonos en la esquina A la derecha Ahí Merito Mafia A la derecha No está la verga Pinche campero No, de noche tu madre Pon la grana A la mierda Los busco Los busco Los busco Salse No, se me toco una verga Arriba del avión No están No están arriba del avión Está arriba del avión De vergas De a ti Uy Ya Si, no Si están dos Subieron ahí con flaco Mero atrás Mafia Ahí van bajando por atrás A frente de ti A la izquierda A la izquierda No hay una afuera Mafia A la izquierda Ha tenido una afuera Cúbrete, cúbrete Mafia Cúbrete Viene el otro Viene el otro Ah, doble Ah, doble Levantate Mafia Levantate No, no te levantas Bleh Bleh Cúbrete No, no 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 Estoy contra el Puppet, güey. ¿Neta? Si, güey. Entre el Puppet y este monte. ¿Ah? ¿El Puppet? No, dije neta. Piché Puppet, cabrón. De hecho ahora me acuerdo cuando escuché el Puppet en Honduras. Uy, ¿sabes qué? Uy, ¿sabes qué? Me entraba el bote, así que yo así jugando, güey. Uy, te chingaron ahí, me quitó. Si, güey, déjame leer. Y fue el Puppet, mira. El Puppet, y luego está tu amigo el AFK Illuminati. No, seas mamón. Y el... King Kaimana. Una privadita, porque iba a hacerlo ahí. Si, te gustemos un 8 ahí. No, pues ¿sabes qué? Aquí ya. Aquí me voy a quedar un ratito, chicas. No, pero... Jálalo, jálalo para acá. ¿A quién? Al Puppet, ¿no? Pero anda... No sé con quién anda, güey. Si, esto le dimos un putiz ayer. Ah, si. No, si estos están para allá. Si, güey. Pero lo que pasa es que... Fuimos por ellos, güey. Ellos lo estaban esperando. Ajá, sí. Eso es lo que pasa. Dependiendo en ataque. Sí, exactamente. Ya estábamos jugando... Eh... Con... Piloto automático, güey. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. El único Lenzon que es mejor ahí. El Lenzon que es mejor ahí. El Lenzon que es mejor ahí. Jajajaja. Si de Lenzon no son nada, güey. Si de Lenzon no son nada. Más con huevos. Con huevos, cabrón. Jajajaja. Jajajaja. El Lenz... Aunque el Lenzon... No, ya era. Ya era. Aprovecho este segmento. ¿A quién? ¿Qué? Mantenido a Zorico, güey... Jajajaja. Qué asónico, güey. Jajajaja. Qué asónico, güey. Jajajaja. Con el que te juntaste... Jajajajaja. Jajajaja. ¡Vamón! Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. otra foto, cabrón foto, guan hay foto? hay foto ingredido su único culiao ya esta pedo el mejor de todo esta a fondo, a fondo, a fondo aqui no se escapa el perro cuidado arriba cuidado arriba entonces fue mafia solo se levanto, si se levanto ok, aguanta, aguanta ay puta madre esta uno arriba, esta uno arriba esta uno arriba nooo no 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 pero como te mata a Arthur y che como laipo, guan todavia esta ya la regirante, guan pensaba que la tenia concentrado, flaco, concentrado mira mira, yo mate a Nelson el mejor de tu primero guan a Nelson, no el mejor tuyo si es el mejor de todo hipo, Nelson eso eso si ellos no vienen aquí, ellos no vienen aquí la mala que saca de pero le departamento esta picando, esta jugando ya porque ellos están matando todo el rato que no te jodas chingado esta todo el del flaco, mira huuuu, va yendo su risa nooo no, no, no voy a hablar con nadie la esta haciendo muy gritando y la chingada una señora yo creo que me salchiche ya no mames muchachos ese pinche Alfred no trae nada en el murral esta fue la primera casa que yo viví cuando recién morí mi compañía están ganando mi error numero uno fue anunciar a los cuatro vientos de todo el mundo cuando yo me estaba promocionando que era nueva en la casa tranquilos, si no se van ahora cuando yo fui a ver a esta cliente que ya me contacto por Facebook no se que era suficiente muchachos ya no mas quebrada yo le dije que le iba a salir eh, 550 cano por la primera limpieza ella no a 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 prefiero estar perdiendo con ustedes que con estos estúpidos también pendejos los mata el papo due no seas mamón we a 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 Estos putos se merecen picada De principio Si No entiendo como esta frágil creación Sigue sin captar eso Primero es el negocio Primero me comen todos El patrón y los empleados Caramba Tuve que era otro café que no es mi favorito Pero está bueno Pero es mi favorito Hoy no me puedo tomar mi chai ¿Por qué? Porque cerraron 13 minutos Antes que Yo sé que habrá gente que los va a defender Pero eso no se hace Algún día se van a ser viejos Y no va a haber quien los defiende Y no los mantenga Y se van a dar cuenta que solamente con disciplina Rigor y empeño Se consiguen las cosas No victimizándose Echándole la culpa a los de arriba Ni a la sociedad Cuando yo firmé mi contrato de Música Mi primer contrato era 50 mil dólares Y nomás me adelantaron 20 mil Fue el avance Ah, cuáles No se ven por la izquierda Sí Esto van a ir por la derecha Lo esperan un poquito Aquí nomás Bueno, vámonos juntos Flacos Vámonos juntos No, van a ir para acá chicos Lo esperan un poquito Ah, está aquí Vienen, vienen, vienen Vamos, vamos Vamos, vamos Aguántalo ¿Dónde están? Arriba, arriba, arriba Conmigo Uy, ahí hay algo flaco Coche tu madre Atrás, atrás, atrás Aquí atrás de la escalera Flaco Dale, dale, dale Ahí están los dos Ahí están los dos Homie, homie, homie Sí, 19 canciones Todos patinos Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya ¡Chinga tu madre! Es que tenía uno en la escalera también No, sí Sí, no, pero tenía uno arriba de la escalera Ok, como empezó Es que tú no tienes regalías De esa ¿El de arriba de la escalera? 360 360 Oh, yo estaba ocurriendo ese pendejo Bueno, bueno, bueno De donde yo vengo De donde yo vengo Te lo haré un cero pesos De ninguno de esos temas No, ves ¿Y qué daba, güey? ¿Y qué daba De las escaleras, güey? En inglés lo sé explicar Pero En esta vida Tú sabes Ok En esta vida Explícamelo en inglés Aquí no lo van a traducir Mira En this life, ¿verdad? No, pero me explica Trata Luego se sabe En esta vida Tengo dos pizzas, ¿verdad? Pero se está diciendo ¿Por dónde vienes, cabrón? Yo te puedo decir No, pero yo sabía Por dónde vienes, cabrón Tómate un slice Y dime Como Bueno, ya fue Como sabes Claro Después en esta pizza Yo te digo Mira, toma toda esta pizza Pero si estuvo buena, Mafia Porque él les llamó La atención por arriba Y nosotros por abajo, güey En esta vida yo voy a un slice Y hice No estuvo tan mal, güey Diez pizzas Si ellos me daban Sí, pues sí Si ellos me daban Esta pizza Toda para mí Yo nunca iba a hacer El dinero que yo hice Con Un slice de pizza Y te lo digo por qué Si ellos me adelantaban Si ellos me adelantaban Diez millones Si yo no decía eso Yo nunca estuviera aquí Se estaba hablando Dale Métralo a la derecha Vamos Derecha Yo voy derecha Uno que esté Acá mismo Al medio Todo junto Que nos van a dejar pasar, güey Flacos Flacos Tú te quedas en la puerta En el medio Y me huelan en el fondo Así era para entrar Todos por un solo Para entrar Todos mixtos Bueno, yo me quedo ¿Dónde te quedas tú? Ok Tengo uno en medio Tengo uno en medio Todo en medio Quítame, quítame, quítame Quítame, flacos No, no, no No te acerques, flacos No te acerques No te acerques Quítate Entren por allá Aguanten, aguanten, aguanten Terry, ahí lo pescas de lado A la mano izquierda de Terry Mano izquierda de Terry Flacos, al frente de Terry A la derecha A la derecha A la derecha Flacos, flacos A la derecha No mames Disparan a la Granada, güey Con el propósito De que los televidentes Pudieran de cierta manera Ayudar A encontrar A estas personas En esos anuncios Que se hacía Eh, selecte Delgado Lo que apareció En varias ocasiones Uy, no ganan nada Bueno Qué onda Ni para sal Jajajaja Algunos dicen Que al momento De observar Este Anuncio O este segmento Pequeñito De servicio A la comunidad Sentían como Esta energía Un poco negativa No Dirti Ways De aplicación De Facebook Live Ahí Y desafortunadamente No me voy a hacer Anoche Durante nuestra Transmisión En vivo Reportábamos Información Sobre este Asesinato En la esquina De las calles Southwest Militar Y comercial La víctima Había sido Esta mujer Identificada Como Gabriel Del Ángel Ahora sabemos Que la víctima Recibió El balazo Mortal Cuando se encontraba En el interior Del vehículo Aquí en esta taquería En la cuadra 1800 De la calle Southwest Militario El conductor El conductor De ese vehículo Se la llevó A una estación De gasolina Para pedir ayuda Pero ya era Demasiado tarde Minutos después Gabriel Del Ángel Perdió la vida De que Cambia la historia Anoche mismo La policía Adiós Mames Wey Por más de 12 horas El equipo SWAT Estaba negociando Supuestamente Con Roland Contreras Jr El presunto sospechoso De asesinato No mames Ya la sacaron ¿Qué pasó? ¿La sacaron? No sé No sé A mí me sacaron A mí también Me sacaron Sí ¿Qué pasó? Están llegando También ustedes son Bueno Al desquite Vamos a hacer La prueba De la gasolina ¿No? Sí 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 Es agua Es agua Es agua Completamente agua Es agua Es agua No, no, no Es agua Es agua Completamente es agua Quedo que se Joven Puedes llenar La, la botella Por favor Una mezcla De agua vean vean que quede constancia de que se está suministrando aquí en la gasolinera G500 ¿Huélele? ¿No huele a gasolina? ¿No es gasolina? No ¿Esa madre qué es? No es gasolina ¿Pero qué es? Ahí está el nombre del dueño de la gasolinera Sebasonar Se llama Mauricio Prieto ¡Ah! Él es diputado Él es diputado A ver, señor diputado Mauricio Prieto Usted es el dueño de esta gasolinera No, pues dice Es diputado Es diputado Mauricio Prieto ¡Wow! Es el dueño de esta gasolina ¿Vamos por ello? Lo esperamos ¡Vámonos! ¿Qué quiere hacer? Aquí abajo No tengo el jammer No importa ¿Quién me sigue? No tengo niña No mames Acá, a la izquierda Ay, estoy tirado, estoy tirado Estoy, estoy tirado Estoy, estoy tirado No ¿Qué chingos, güey, ahí? Terry, si sales a la derecha, Terry Ahí a la izquierda Esquerda, izquierda, Terry Arriba, arriba Terry Tienes otro No vengas por mí No vengas por mí, Terry No, no, no No, no, no Sube pa' arriba, Terry Ahí lo pescas de lado Dale, dale, dale Y tienes otro Y tienes otro Y tienes otro, Terry Atrás de ti Tienes otro Atrás de ti Ahí viene otro Bajando Ahí viene otro Bajando, Terry Atrás, atrás Ahí, ahí Ahí, ahí contigo Ahí contigo Te doy yo, ¿no? Te doy yo, ¿no? No, 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 no No te preocupes Está ahí, está ahí Arrastro yo Bajo, bajo, bajo Está abajo Ahí abajo, abajo, abajo Abajo está Ahí va Ahí viene, ahí viene Al frente de ti No Lo maté, lo maté Bien, bien, bien Bien, bien Como que pincha Lo maté, lo maté Ganamos No, está bien Se le dije Dispara, dispara No importa Cadera de la nieve Tengo 2.0 de cada ER Bueno, Terry Te doy el aso Mira, los pipi Uno, dos, tres Uno, dos, tres Un LM15, cuatro, tres Tres Wow Oh, ese bastón le meten uno de vergas Es que no estás mirando Los dientes de ese vato Están horribles Deja comentar Todo el día van a jugar Para El lumbita Faspe Ya En la transmisión de La transmisión de La transmisión de La transmisión de Tierra Profesor Mafia Watches Un Hemp Hemp La transmisión Hermosa Vamos, vamos, vamos Ya voy, ya voy Aguanten, aguanten, aguanten Uy, flaco está atorado ¿Cómo está atorado ahí, flaco? ¿Cómo está atorado ahí, flaco? ¿Cómo está atorado ahí, flaco? Entre medio Juntos, 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 juntos Espérate, mafia Ayúdale, 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 mafia ¡Factan todos los cuatro, güey! Estaba disparando, güey Buena, buena Buena Ahí está el otro La perra de putos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está conmigo, mamón Terexcalera ¡Ah, putas! Y que lo pique, el puto, motherfucker Subir tu renta exageradamente Que en vez de pagar dos mil pesos, por ejemplo, por un apartamento Ya estarías pagando... Más de los cuatro, a la verga, putas Eh... Llego así como le hicieron a Tempito, que ahora lo quieren llamar Reforma Norte Y esto básicamente aquí beneficia, bueno, a tres tipos de personas La primera, por obvia razón... Oye, el real está abajo, güey, che tu madre, güey No lo oigo, yo No escucho nada, güey No, yo lo escucho debajo, güey Incluso municipios como Whiskylucan o Naucalpan Donde básicamente están fomentando la gentrificación para poder traer más extranjeros Senderles en dólares y obviamente, pues ahora sí ganar más La segunda, por obvias razones... No puede estar abajo, güey Sí, porque están abajo, oye, pues No lo oigo abajo Yo no lo escucho en ningún lado, güey No, tampoco lo escucho Está acá, está acá, güey, aquí está ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¿Esta? Está bien, importa Tengo 30 años y estoy casada Pero qué loco, no, puso un pinche jammer bajo, qué loco Sí, porque están abajo los tres ¿Tú matamos? No Ajá ¿Qué chicas? Que chicas, que chicas, que chicas, que chicas Hay uno más, veamos ahí pa... A ganar el fin Ah, no, me voy a seguir más de los cuatro, güey Flaco, perdón Pensaste nomás ¿Qué es eso? ¡Qué así! ¡Vamos por qué así! ¿Qué es el vehículo? Ya lo estaban empezando a desmantelar. Según ellos son lavacarras. Están desmantelándolo. Dice que es el lavacarras, ya trae el portacelular, ya lo estaban empezando a desmantelar de allí. Todo el switch lo estaban cambiando. Los chatos. Mofles y baterías, los chatos. ¿Cuánto cuesta fabricarlo? Diferente. ¿Pueden salir de la derecha también, no? No, no, alguien sale del lobby. La traves igual. Voy a cuidar a la derecha, yo cuido a la derecha. Eso, eso. Si tienes croquetes y esa de 30 pesos, ¿se le conoce como ropa de paca? Esa es la derecha. Guarda, guarda, Terry. No, no empuques tan rápido, no empuques tanto. Estoy cuidando de la derecha. Me bajaron, me bajaron. Se murió. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Pobrecito. Hijo de tu madre, te fallé. Terry, ¿no es tuyo? Tan joven. ¡Ay, atrames! Terry, te mueraste mucho. No, atrás, no, atrás. Te mueraste mucho. No, me mataron detrás, no sé cómo chicas me mataron. Pero, ¿cómo le dio? No está aquel corazón que se murió, se me hacía algo, el puto. Paco, ya ha revivido con la pistola ya. Ahí no sé quién. ¿Verdad? No. Bueno, ya ha revivido dos veces. Ahí ha revivido con la pistola y después con la 10. Oye, a Yadira no la dejaron entrar, ¿no? Pero nos faltó cuchar, güey. A Yadira Carrillo. Yo, usted me retuvieron, yo voy a seguir adelante, güey. Que había ido a la funeraria, pero iba camino a la funeraria, pero ahí se vio aquí a su casa. Estuvo esperando a ver si la dejaban pasar, a ver si ella se podía comunicar al teléfono celular de Maribel o del señor Marco. Y desafortunadamente no pudo. Estuvo ahí, se vio 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 ahí. Dejaron pasar. Eso es lo que está aconteciendo, realmente es algo muy... Claro, policía, ¿por qué no metiaste la aguja? Ahí, 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 arriba. Uy, ahí me retuvieron. La idea yo pensé que era cuchar, juntos. Bueno, roja. ¿Cómo estamos ahí, cuchar juntos? Fíjense bien lo que pasa en Saltillo, Coahuila, un lugar gobernado por el PRI. Aquí tenemos un espectacular que dice, ya se va el PRI. Ahí observan muy bien la tipografía, los colores. Valen, verga. Y la oposición es tan ruido. Valen, verga. Nomás agarran coraje. Valen, verga. Verga. Le voy a caminar un poquito más adelante aquí. Oye. El mostachón. Oye, ¿qué es el de la bruja? Ah, sí. El de las bolas. ¿Qué onda? No, que le hicieron una maldición y por eso pide así. ¿En Estados Unidos? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Ya la tiró? ¿Dónde estás en Estados Unidos? ¿Dónde estás? Estoy en el rincón de una cantina. ¿En Texas? ¿Está en Texas? Texas. 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 Está cerca de 12 de... De vidrio, ¿verdad? Estoy cerca de su corazón. Es que Texas está el tamaño de Chile, güey. En carro. Vamos por el vidrio. ¿Dónde estamos? Vamos para arriba, güey. Ahí en la izquierda, Terry. No, la hacía hasta acá. Ahí acá, acá. Vamos. Vamos a juntar a los Terry. Vamos a juntar a los otros, chavos. Ahí está, ahí está. Aguanta, aguanta, aguanta. Aquí Terry, aquí Terry. ¿Cómo ves? Me cerraste, cabrón. ¿Te cerré? No. Ahí, ahí, ahí. Flaco, flaco, flaco. No. Y cerrado. Ahí, ahí, ahí. Flaco, flaco, flaco. Ay, puta madre. Entró uno por atrás. Entró uno. Va uno por atrás usted, Terry. A la derecha. Terry, a la derecha tuya. Vale. Viene uno por atrás. Por donde le salieron. Putas. Maté, maté, maté. Maté a yo del día. Culiao. Good job. Y que no son los putos maripos. ¿Se cree que ese es el mejor? No. No, no, si lo maté. Yo, 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 yo. Oye, ahí, ya verá acá. Ahí, ya verá. Mal puesta esa guayana. Espera, espera, espera. Me lastimé con mi impacto. No. 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 Gracias.